Estudiantes de Abril Éramos jóvenes, terriblemente jóvenes, impulsivamente jóvenes, maravillosamente jóvenes, así éramos. Y entonces llegó el frío, las guienas y el sacrificio ritual de los inviernos, cuando se acaba el aire lo verde de los ríos, el canto y la alegría. Llegaron los cuchillos, el fuego y la ceniza, las calles se llenaron de voces y de lápidas. Y nosotros, los jóvenes brillantes del futuro, rodamos por el suelo cubiertos de metralla. Nosotros, feroces enemigos de la patria según sentencia el miedo, cubrimos las cunetas de todas las ciudades que declaramos libres. Nosotros, terriblemente jóvenes, impulsivamente jóvenes, maravillosamente jóvenes, ya muertos para siempre. Chica con alas que sorbe los nísperos y se aprieta un árbol y descansa sobre el piche recién aplanado y descansa y se muerde los labios y descansa. Chica que se mira hasta que se vuelve hermosa, hasta que se siente hermosa. Má, mire lo que mires, si lo miras mucho tiempo, te acaba gustando. Chica que vuela y sale de casa y se parece a su madre y es como su madre y no se lo pregunta, y no se lo pregunta. Má, si quiero ser como tú, entonces mi vida, si mi vida como tú, entonces yo, má, entonces, si quiero ser como tú, entonces, para qué nací, entonces, má, no eres un viaje. No he soltado tu mano en este espacio abstracto, en este tiempo íntimo que no corre en un monitor, en este esqueleto absurdo que no sabes ser indolente. Estoy ligada a esas reces salvajes de tu tiempo que cabalgan hacia la colina de arena, hacia un vulgar sol de butano. A estas alturas ya sabemos que somos todas nuestras vidas. Una suerte de destilación del tiempo y la memoria, las escalas de una mirada interior de supervivencia, la celebración del vínculo con el otro, restos de naufragios de la dicha y su privación. Somos el tiempo que nos queda y somos también lo que hemos perdido. Pero como sucede en la ontología del flamenco, desde una secreta alegría del dolor trascendido, de ludores, de una extravagancia que se propone como un desafío y una delicadeza. Por todo ello, les deseamos entusiasmo y fervor intactos, plenitud, lucidez y templanza, por fin una palabra que acaso defina una vida, su voz interior. Dirán que fue la serpiente, y yo la incauta Inesia, como lo serán todas las de mi estirpe, la que haciendo caso a su voz sibilina, cogió el fruto. Pero era invierno, y todos los reptiles dormían en lugares ignotos, aletargados en la Hondura. Cuando yo me acerqué, contemplé el árbol y hablé con la tierra, y las dos supimos del gran desamparo del cielo y de aquel que nos había depositado en la bruma. Fue el fruto el que traspasó la niebla, y me hizo verme en el barro que fui, latió y tembló bajo el rostro invisible de quien controla los astros mientras nos abandona, y solo nos concede la inútil tregua de cada noche. Tiende tu mano, tal vez sea mejor el destierro, la sangre y el dolor, que es de estar siempre en la orilla, sumisos y esperando eternamente la nada. Espera, alcánzame la tijera de cortar el agua, el hilo de coser la tierra, la aguja de dar puntadas a la luna, que gravitar quiero bajo las estrellas, por esperar al monstruo que sale cada noche debajo de mi cama, para que le cuente un cuento. Este es un poema dedicado a la isla de La Palma, a mis hermanas, a todas las mujeres que luchan a diario por sus derechos, no importa el cuerpo que habiten. Cicatrices. En la cartografía de tu alma se cruzan cauces secos, arañazos, que empujan desde dentro por salir, parto arduo, arquitecto del ser. Se rompen las entrañas y alumbran lo que no existe, lo que no se nombra, e inmersa en la catombe incomprensible, te aferras con desmayo a la memoria. Este es tu nuevo rostro. Cicatrices definirán tu identidad y te harán fuerte como columna de basalto. Déjame contemplarte así, desnuda, hermosa y terrible, poderosa, frágil, hermana, espejo de mí, compañera. En el laberinto de palmeras los pasos describen el suelo. El minotauro tiene dos banderillas, una en la grupa, otra en los ojos bloqueados por las vistas. Las huellas se repasan a diario, no se borran. Todos los pies son moldes del vacío escrito. Las metonimias, besos, arena, sol, soledad, pereza, calcicoma. Sale el sol y una moneda con dos caras cae a través de una máquina de bebidas frías. El antídoto de un sueño roto es un nuevo catálogo de viajes. En el paraíso del turismo todo es bueno y es malo a la vez. Solo basta un amanecer para unir el mejor y el peor de los recuerdos. El extranjero rebusca entre los anaqueles y el bibliotecario mira al extranjero de reojo. El sol de Alejandría reverbera en todas las estancias de la gran biblioteca. Con glorioso fervor, un día tras otro, el extranjero consulta cada cilindro de papiro y sus ojos, casi enseguecidos, no descuidan detalle en su constante lectura. Yo soñaré una biblioteca como esta y en mi eterno desconsuelo escribiré libros. Jaire, soy Demetrio de Falero. ¿Quién es usted? Supongo que me llamo Borges. Solo un viajero del tiempo. Si eres mujer sin cuadro, debes buscar un espejo y enmarcar tu figura. Seguidamente, inhalar y exhalar tu baos sobre el vidrio. Comenzarás a verte entre la niebla y podrás tejer la historia de tu piel como quieras. También puedes escupir sobre tu imagen velada y acariciar lo que creas más oscuro. Así pasarás el tiempo de tu edad entre gemidos que reconocerás propios. Si eres mujer al sol, no hagas nada. Duerme, siéntete hinchida, olvida la tarea pendiente. Mujer en el suelo de un barco a la deriva, con las piernas alzadas, mece tu vulva al abrir y cerrar los párpados. Rompe la madera del mástil con los dientes y será tuyo el deseo. Sal, busca otros bordes. Dibuja con tus dedos otra realidad. No hay quien te quiera. Estás fuera del límite. Eres luciérnaga sin nombre. Permanece impronunciable. No dejes que el devenir te encierre en una tinaja de aceite. En la antigua biblioteca de Praga existe una sección sobre los hombres de barro, aquellos que se presentan a sí mismos antes de morir, para recordar a la humanidad el mayor de los poderes. Conocer en nombre de las cosas. El barro y la palabra, instrumento de creación que el escritor había incorporado a su novela sobre venganzas, reencarnaciones, mentes acumuladas, sumadas a otras vidas, otras caras. Todo lo que poblaba su texto estaba vivo y se movía por la ciudad, por las tiendas y las callejuelas, por las azoteas y las habitaciones oscuras. Como personajes que visitaban otras realidades y se miraban en el espejo de sus recuerdos, y como el agua del olvido corriendo por sus venas, volvían al principio. ¿Qué más daba estar limpia o sucia? ¿A quién le importaba? Ni siquiera a ella, ya no. A estas alturas se vive porque no queda otro remedio, por pura mecánica. Nada nuevo por hacer. Ya una se casó, tuvo hijos, cambió de país, partió de cero, tuvo nietos, disfrutó, sufrió, sufrió, conoció la enfermedad y perdió la memoria. Para olvidarse de lo bueno y de lo malo, para olvidar que se está sola y eso no hay quien lo distraiga. Al final no queda más compañía que los frascos de pastillas y como única distracción las visitas al médico. ¿Y quién cura la vejez? Porque dicen que es una enfermedad como otra cualquiera, algo que podría detenerse si se supiera de qué modo. El siguiente poema es de Ana María Facundo y se titula Chanatel es la marcha y el regreso. Chanatel es la marcha y el regreso. Es el confinar al tiempo entre dos extremos que no se toca, aunque la mano palpe la aurora de la sábana y haya un olor a lumbre por la casa y hasta los pasos de la ciudad se sienta dentro de la sábana. Chanatel es esta marcha y retorno, que no cesa, en la vida que corta hojas, que tela rama, que arranca raíces, que violenta viento, que siembra. Siembra siempre mientras se escena con golpes ciertos los brotes más tiernos. La luz de Chanatel se tiene siempre entera, todo el amor, todo el dolor, para que la vida siga dibujando su ilustroria, su ilueta. Este poema pertenece a Chona Madera y se titula Estas manos. Estas manos que nunca taparon a un hijo, ni lavaron nunca sus carnes rosadas, se duelen de haber nacido para nada. Mi madre en mí queda como obra truncada, qué pena por ella. Yo hubiera querido prolongar su sabia, pero a veces digo, para mi consuelo, nadie por mi culpa llorará su duelo. El poema que les voy a recitar está escrito por Dina Palos Cruz, se llama Del Poemario Nudo, de 1973. No hay diferencia alguna entre el mar, el árbol y la televisión. Hay un cordón umbilical que une ese artefacto con nuestro vientre. Por eso somos geniales, como dioses sin piedad. Hemos creado ese amasismo de cables, de botones eléctricos, llenos de voz humana, de nuestra propia imagen, hecha a semejanza nuestra. La televisión está con nosotros. Nos tienen encimismados, nos entran por los ojos, por los oídos y ya solo somos como ellas. Amasismo de cables y de botones eléctricos. A continuación, recitaré uno de los poemas de la obra Siete Lunas de la autora canaria Dolores Campos Herrero, Paraíso Perdido. En la casa hay vueltas y recodos, celdillas de sombra en donde el maligno aguarda. En el corazón de este corazón sin alma hay una escalera vieja, peldaños aviesos de alfombra desflecada. Por allí caminan desazones, intrigas, desdenes, venganzas que suben y bajan. Hay también rumores de traición, insidias, cuerpos desnudos que parecen malos presagios. Cúbrete bien, te dicen, cubre lo mejor que puedas tus espaldas. A continuación, voy a recitar un poema de la autora Ignacia de Lara, que lleva por título Plenilunio. Bajo el arco de la luna va el paisaje en cabalgata, y el lomo de aquellos montes luce gualdrapas de plata. En luz de luna se bañan los pajarillos dormidos, que esta luz se va hacia adentro, hasta el fondo de los nidos. De verbena hasta el jardín, con sus arcos florecidos, y las rosas y las dalias son anchones encendidos. Cabalgata silente, tan callada, que hace al alma sentir musicalmente. Solo un eco se engarza este silencio, con una dulce voz de agua corriente. Van subiendo las horas y hace frío, y el pecho tiene un estrescimiento. ¿Ves aquella flor seca? ¿No te acuerdas cuando llevé a enterrar un sentimiento? Remansa la visión, y en cuanto vemos, de cabalgata y de festín no es nada. Fue la luna, se cayó del cielo, en un desmayo de alma enamorada. Este poema lo ha escrito Josefina de la Torre. Me busco y no me encuentro, rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrobo al silencio y a este torpe vacío, y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma, y ahora voy como dormida en las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no puede ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desgranarse, que convierte en preguntas todo cuento es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. A continuación voy a leer un poema de Natalia Sosa llamado No me llamo Natalia. Muchacha sin nombre, no me llamo Natalia. Jamás nací, o si nací, fue muerta. El sol extendía sus primeros rayos por una madrugada fatídica de marzo. Más no era yo la que su luz bebía. Yo no existí jamás, a lo sumo fui venas, manos, sangre. Un corazón pequeño y precintado, pero no fui jamás destinada a ser alguien. Mi nombre, yo, Natalia, estará escrito en un papel cualquiera. En labios que no saben lo que hablan. En tardes remotísimas y ausentes. ¿Acaso? En el tiernísimo corazón de alguien. Más yo, no soy yo, no soy Natalia. Este es el poema de Olga Rivero Jordán, que tiene como título Atavío. Oigo el resplandor de la música, su piano y la madera. Descended de la boca del averno, maldito el rubor. Se quedó estancado, mareado de tanto amar. Me he visto sus trajes de su aroma en Atavío. Al pie, rotas flores, te besen el camino. Hola, el siguiente poema se titula Ha llegado el esposo y su autora es Pilar los Endios. Lava ya tus cabellos que huelen a café tostado. Y así cálate de prisa que llega tu esposo. Tienes el delantal manchado de grasa. Y tus manos están negras de estar pelando verduras. Tu cuerpo está mustio del trabajo de todo el día. Pero debes reponerlo antes que oiga su voz en la calzada. Extiende el mantel sobre la mesa y arregla la casa con flores de verbena. Pon un poco de música y siéntate a esperar en el jardín. Un libro cualquiera. A continuación voy a leer un poema de Pino Ojeda que se titula Te busqué por los sueños. Te busqué por la tierra, por largos pasillos de seres. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas agudas. Te busqué por los días, nadie con carne y tacto me descubría tu nombre. Te busqué por los bosques, altas miradas rodaron por copas, por ramas, por quietas palmeras, por viejos pinos lejanos. Pero nada, nada tenía escrito tu nombre. Te busqué por las hojas sobre vientres de campos morenos. Te busqué por los trigos, por los valles y praderas de lirio. Por montañas, por fuentes, por cada sendero oculto iba gritando tu nombre. Te busqué por los mares, por frágiles barcas de marineros mojados. Te busqué por algas, por peces, por rocas agudas, por olas y anchas playas doradas. Te busqué más abajo, en lo hondo, entre viejas astillas de barcos remotos. Olvidadas cartas marinas no decían tu nombre. Te busqué por estrellas, por nubes, por albas, por quietos celajes. Te busqué por los aires, por la luna callejera, por locas primaveras saltando. Te busqué por el tiempo, por los siglos. Fríos cementerios no tenían tu nombre. Te busqué por un signo, un signo de ave y nadie. Nadie podría encontrarte. Te busqué por los sueños, por los sueños, tú me estabas esperando. De terciopelo y seda era su cuerpo, pero no lo vio nadie. La enseñaron, ya desde pequeña, a trabajar muy duro y no quejarse. A levantarse al alba, blanca y fría, a ser ave sin vuelo, flor sin aire. Un día marcha a la ciudad inmensa, allí conoce un hombre, uno de tantos, pequeño y arrogante. Los hijos le vendrán sin desearlos, sin desear a nadie. Y seguirá cociendo y cocinando. Es su deber, no lo discute nadie. La vida va pasando lentamente, detrás de los cristales. La enseñaron a hacer el pan que se cocina, la mesa que se pone, la ceniza que arde. Y así vivió su triste y corta vida, ignorada e ignorante, de todas las bellezas de la tierra. Nunca de la pasión de los sentidos la hablaron, de cómo un beso puede encender el aire. Y una sencilla, dulce melodía, hasta el cielo levarte. Un día se durmió en la vieja mecedora, para siempre, sin haber florecido. Marchita y alatez, marchita al alma, como tantas mujeres innombrables. De terciopelo y seda fue su cuerpo, y no lo supo nadie. No. No to No. Gracias por ver el video.